La Biblia Ilumina Tu Vida Hoy jueves 29 estamos celebrando la memoria del martirio de San Juan el Londista El mayor entre los nacidos de mujeres Pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan Es su marca la diferencia entre las dos alianzas Juan el más grande nacido de mujer pertenece al antiguo testamento La más pequeña en el reino de Dios María Santísima su madre pertenece al nuevo testamento La gran diferencia entre el antiguo y el nuevo testamento Diferencia pero no una ruptura definitiva, una continuidad, una superación Jesús no vino a abolir la ley sino a darle cumplimiento, a darle plenitud Hermanos y hermanas que Juan el Bautista nos inspire A esta disponibilidad de dar la vida por Cristo Dar la vida por Dios A esta disponibilidad de cumplir siempre la voluntad de Dios De cumplir siempre la voluntad de Dios Esta es la gran meta del discipulado hermanos y hermanas Hacer que la voluntad de Dios sea el imperativo absoluto que determine todo mi ser Y me obraran Y la voluntad de Dios es que yo viva en santidad siendo su hijo Recuerden que Dios desde toda la eternidad nos pensó en una vida de santidad Y nos pensó siendo sus hijos e hijas Que es voluntad de Dios que seamos sus hijos y sus hijas Por eso y para eso Él nos ha creado para hacernos sus hijos Luego cuando decimos que la voluntad de Dios sea el imperativo absoluto Que determine nuestro ser, que la voluntad, el ser profundo, el ser profundo Mi yo soy, soy, tiene que ver con el ser hijo de Dios Determine mi ser y mi actuar Que todo lo que yo hago tenga el sello de un hijo de Dios Y así vamos a vivir siempre en un estado de santidad Un estado de santidad Vamos a gravitar permanentemente en la órbita de la voluntad divina Estamos comentando hermanos y hermanas El capítulo 17 Del Evangelio de Juan El verso 25 que comentábamos ayer Dice Jesús ora al Padre Padre justo El mundo no te ha conocido Y ya hablábamos que no se trata de un conocimiento teórico Sino de un conocimiento práctico, existencial Que afecta a la totalidad del ser y del obrar Y en el mismo Evangelio de Juan En el capítulo 8 El verso El verso 55 Dice Jesús en un diálogo con los judíos Y sin embargo no le conocéis Hermanos y hermanas En el tiempo de Jesús No se encontraba un judío Que negase la existencia de Dios Un ateo No Todos y todas creían en Dios En el dios del Sinaí Creían en Él Pero sus vidas Estaban en contradicción Con esa fe Con esa creencia Entonces dice Jesús Y sin embargo No le conocéis Juan 8 55 Juan 8 55 Y siguiendo en esta misma línea de pensamiento Hermanos y hermanas En el capítulo 7 En el capítulo 7 5 Dice Jesús en el capítulo 5 Verso 37 Vosotros no habéis oído nunca su voz Ni habéis visto nunca su rostro Ni habita su palabra en vosotros Y concluye Jesús diciendo No tenéis en vosotros el amor de Dios Está hablando a un grupo de hombres Que todos Todos afirman Teóricamente La existencia de Dios Repito Jesús está hablando a un grupo de hombres Que todos Absolutamente todos Afirman la existencia de Dios Y sin embargo Y sin embargo El que conoce realmente A Dios Su verbo Amado Como dice Juan Nadie Ha visto al Padre Nadie conoce al Padre Su Hijo Unigénito Que habita en su seno Él lo ha revelado Él lo ha dado a conocer Y Jesús dice De estos hombres Vosotros no No Habéis Oído nunca su voz Nunca han escuchado La voz de Dios Ni habéis visto nunca Nunca Su rostro Ni habita su palabra En vosotros Los diez mandamientos No matar No robar No adulterar No codiciar Honrar a tu padre Y a tu madre Amar a Dios Sobre todas las cosas Santificar las fiestas Esa palabra No habita En los contemporáneos De Jesús Y lo peor No tenéis En vosotros El amor de Dios Hermanos Hermanas El conocer a Dios Es afanarse En cumplir Su voluntad Y por eso Dice Jesús No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que cumple La voluntad De Dios Conoce a Dios Quien cumple Su voluntad Conoce a Dios Quien obedece A su hijo Conoce a Dios Quien perdona 70 veces 7 Conoce a Dios Quien hace bien Siempre Al prójimo A su hermano Y hermana Aunque ese hermano Y hermana Te hagan daño Conoce a Dios Aquel que ha Arancado De su corazón La violencia La lujuria Conoce a Dios El que pasa La noche entera En oración De Dios E intercediendo Por sus Enemigos Ese conoce A Dios Y ese tendrá Entrada En su reino Eterno Busquemos a Dios Hermanos 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 Y damos La gracia De conocer A Dios Dando la vida Por Dios Como lo hizo San Juan Bautista Adoremos Hermanos 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 Jesús Pidamos La gracia De la adoración Que el Espíritu Santo Nos enseñe Cómo Se adora A Dios Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Adoración De Jesucristo Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Amado Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. ¿Cómo saludaste a tu prima Santa Isabel? Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Señor, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes. Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión con nuestra esencia Amén Bendice Jesús a todas las personas Que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal Sus ángeles caídos y suministros en la tierra Que reciban con tu bendición La liberación y la paz Bendice Jesús a todas las embarazadas del mundo entero Que tengan un parto feliz Bendice la Señor Suscita amado Jesús en el corazón de los jóvenes Ellos y ellas El deseo de una vida consagrada al sacerdocio A la vida religiosa En pobreza Obediencia Y cástida Saben Rescita Somos Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.